86 mujeres católicas de 25 países emitieron una carta el pasado lunes 8 de marzo, oponiéndose a lo que llamaron vacunas COVID-19 contaminadas con el aborto y argumentando que las declaraciones de la Iglesia que aprueban su uso se basan en una evaluación incompleta de la ciencia de la vacunación y de la inmunología. En la misiva, las mujeres señalaron que lo expresado por obispos católicos y el Vaticano de que usar una vacuna proveniente del aborto es moralmente lícito porque su cooperación en el mal es remota, pueden no reflejar la verdadera amplitud y gravedad de la situación. Al respecto, manifestaron que el usar líneas celulares fetales abortadas involucra no solo el asesinato original, sino la comercialización en curso del cuerpo del niño, así como la negativa definitiva a enterrar sus restos profanados. Como se recuerda, la conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos hizo eco de una afirmación del Vaticano que establece que es moralmente aceptable recibir vacunas COVID-19 producidas con líneas celulares de fetos abortados cuando no hay alternativa disponible, pero que si es posible, los católicos deben de elegir una vacuna con una conexión menos remota con el aborto. Cabe resaltar que los firmantes de la carta son médicos, enfermeras, expertas en bioética, religiosas y activistas pro vida de cuatro continentes.